Con esfuerzo, siempre cuesta arriba, me falta mucho por descubrir, quiero darlo todo, sudo la camiseta, no es por mí, es por ustedes, quiero superarme, ser más, contigo, con todos. Aquí descubrí que creció mi familia, aunque a veces se pasan, hay doctores, constructores, maestros, ¿y nosotros qué hacemos? A veces sientes que no puedes, pero poco a poco te vas dando cuenta que ser seminarista es responder a la verdad, porque el mensaje no es mío, es ver la sed de Dios entregando la vida en campos fértiles y en campos áridos. Se trata de ser alegría, de ser soporte, de ser esperanza, fe, de ser coraje, aventura. En el seminario soy feliz, porque por amor me entrego cada día para ser sacerdote. Sacerdote para ti, para todos, para siempre. Sé más, ¿te animas? 5 de marzo, día del Seminario Diosesano de Guadalajara. Vale la pena ser sacerdote.